El juego Mighty No. 9 aún sigue con su campaña de reconexión de fondos, juntando más de 3 millones de dólares. A la campaña le quedan menos de dos días para terminar, pero al parecer no alcanzará a llegar a la meta para la versión de 3DS, que era de 3.500.000 dólares. La versión de Wii U ya se encuentra confirmada. Un nuevo Nintendo Direct llegará este día martes a las 11 am hora chilena. Se confirmó por parte de Nintendo que estará enfocado en los juegos que llegarán para Wii U y 3DS en este año, por lo que no te lo puedes perder. Emily Rogers, editora de la revista Nintendo Force, que siempre suele saber mucho, hizo un conjunto de declaraciones esta semana, diciendo que esta semana llegaría una nueva actualización para Wii U, posiblemente este lunes, aunque agregó, sin embargo, que no sabía en qué consistía, por lo que no tendríamos que emocionarnos mucho. Este rumor parece ser confirmado por el hecho de que habrá una mantención de la Nintendo Network este día lunes, que afectará tanto a Wii U como a 3DS, además de un mantenimiento de Miiverse. Finalmente agregó que la actualización de 3DS aparentemente ya no llegaría en octubre, además de que si queremos que Ubisoft siga apoyando a la Wii U, debemos empezar a comprar sus productos. Ya ha salido a la venta la consola de Nintendo 3DS XL con temática de Pokémon XA, incluso ya estando disponible en algunas tiendas de nuestro país. Recuerden que esta consola no incluye los juegos. Se ha confirmado oficialmente que el nuevo juego de la saga SteamWorld Deep saldrá para 3DS, y que ya se encuentra en desarrollo. El juego Monster Hunter 4 ha sido un éxito total de ventas en Japón, vendiendo más de 2 millones de unidades en su primera semana. Respecto a su salida en Occidente, Capcom solo declaró que se encuentra permanentemente pensando en oportunidades de traer más juegos de esa saga a este lado del mundo. Una sorpresa nos aguarda en la Pokédex de Kalos, ya que cada idioma tendrá una entrada de Pokédex distinta para cada Pokémon, que solo se podrá obtener intercambiando con otras regiones. Se confirmó que el demo del juego Witch and Hero saldrá el día 3 de Octubre en la eShop de 3DS. La 3DS es un éxito total en Japón, y se confirmó por parte de Nintendo que ya ha vendido más unidades que lo que vendió la Wii desde que salió. Más vale tarde que nunca, ya que llegó a la eShop el juego Street Fighter 4 para 3DS, a un precio de $19.99, es decir, casi $10.000 pesos chilenos. Una rebaja tendrán los juegos Devil Summoner, Soulhackers y Etrian Odyssey 4, de acuerdo a Atlus, en la que ambos juegos tendrán una rebaja de $10, quedando en tan solo $30.000. Un comercial para el nuevo juego de Attack on Titan ha aparecido, en el que se puede apreciar de mejor manera el gameplay del juego. Takashi Tateichi, el compositor del juego Mega Man 2, trabajará haciendo la música del nuevo juego Mighty No. 9, por lo que podemos esperar que la música de este juego sea de gran calidad. El juego Sonic Lost World se ha retrasado una semana, estando disponible a partir del día 29 de octubre. Y esas fueron las mi noticias de la semana. Si te gustaron, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal. Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es tu peor experiencia en una tienda de videojuegos? La mía es cuando se negaron a venderme un juego que tenían disponible. ¿Y la tuya? Cuéntanos en los comentarios. Y dinos también qué pregunta te gustaría para la próxima semana, porque podría ser la tuya. Gracias.